Un santito que atrae mucho a la gente. Ayer hubo una vigilia muy interesante, con mucha participación de jóvenes. Bueno, hoy lamentablemente es un día laboral, así que se complica un poquito más. Pero anoche tuvimos la suerte de ver a mucha gente joven. También hoy, pero anoche fue más interesante en ese sentido. La participación de los jóvenes en una celebración de un santo joven. Porque San Luis murió a los 23 años. Comenteme un poquito más de la historia de San Luis. San Luis era de una familia noble del norte de Italia. Castiglioni del Stivieri es el lugar donde él nació. Hijo de un conde. Y en un momento de su vida era el hijo varón, el primer hijo varón. Tenía derecho a sucesión, a la nobleza. Renunció a su aristocracia, digamos así. Y entró a la compañía de Jesús y se hizo religioso. Le costó mucho a su padre aceptar esta decisión de San Luis. Pero al final prevaleció la voluntad de este joven que quiso hacerse religioso. Jesuita como el Papa Francisco. Y hablando de jóvenes, también tiene que ver con lo que ha sucedido el fin de semana, el Congreso Eucarístico, que ha habido mucha participación también de jóvenes. Sí, se está volviendo a ver en la iglesia la participación de jóvenes. No tanto como uno quisiera en cantidad, pero sí en calidad. Mucha gente que ha participado anoche en la vigilia de distintas comunidades cristianas. Y bueno, eso es interesante. Aparte, es bueno saber que la gente sepa que todo lo que hacemos es con el esfuerzo de la gente. No tenemos en general ninguna ayuda económica. Y eso es importante porque es la generosidad de la gente que nos acompaña, que nos apoya. Y que todavía cree en Dios y tiene la fe en Jesucristo, Señor de la Historia. Gracias.